Los tres cerditos. Había una vez tres cerditos. Y un lobo. Este cerdito tiene una casa de... Pajas. Este cerdito tiene una casa de... Madre. Este cerdito tiene una casa de... Madrillo. El lobo dice... Abra, abra, tira. El cerdito dice... No, no, no. El lobo sopla. Y sopla. ¿Qué pasó? Adiós, casa de... Paja. El lobo dice... Abre la puerta. Los cerditos dicen... No, no, no. El lobo... Abre la puerta. Sopla. Y... Sopla. Y... Sopla. Oh, oh. ¿Qué pasó? Adiós, casa de... Paja. Madera. El lobo dice... El lobo dice... Abre la puerta. Los cerditos dicen... No, no. No, no. Abre la puerta. Sopla. El lobo... Sopla. Y sopla. Y... Sopla. Y sopla. El lobo entra... Sopla. Por la chimenea. Sopla. Sopla. Adiós, lobo.